Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí los de Play Segunda. Bienvenidos al capítulo 242 y bienvenidos a la jornada 6 en segunda. Una jornada que empieza con un nuevo líder. Ahora ya no es el Sporting de Gijón, sino que es el español. Y empieza esta jornada también con dos nuevos técnicos en dos banquillos. López Garay sustituye a Lucas Alcaraz en el Albacete y Medellín Afti ocupa el lugar de Juanfran en el Club Deportivo Lugo. Pronto han empezado los nervios y pronto ha empezado la impaciencia, pero a veces más vale pronto que tarde porque después quizá puede ser demasiado tarde. Curiosamente han cambiado de técnico en la misma jornada los dos equipos que se salvaron en la última jornada de la liga pasada. Se ve que cumplieron su cometido la temporada pasada y cuando empiezan mal buscan a otro que haga ahora lo que ellos ya hicieron. Porque la temporada pasada tanto Alcaraz como Juanfran fueron el otro. ¿Salvarán los nuevos otros a este Albacete y a este Lugo? No lo sé, pero pase lo que pase lo vamos a contar aquí en Play Segunda, donde todos los jueves a las 6 de la tarde en cadenaser.com y ahora a través del Twitter de Carrusel y también en su página de Facebook hablamos de segunda con un equipo de primera. Un equipo que hoy tiene estas caras. Le vemos ya en pantalla a José Antonio Duro. Hola, Duro, muy buenas. Hola, Gido, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas. Está por ahí también David Agustín a los mandos, aunque no se le vea delante a la cámara ese que está manejando los hilos para que a Duro y a mí se nos vea y para que todo lo que vaya a pasar en la próxima hora salga en la pantalla de Play Segunda. Si no está, no salimos. Le dijo que iba a estar, pero no sé qué le habrá pasado. Lo mismo tiene un pavo en el horno. Puede ser, sí. El caso es que en casa iba a estar. No sé si ha salido, me parece, que a un pádel, cosa así. A lo mejor a medida que avanza el programa, Paco se incorpora porque nos tiene que contar, iba a decirlo en el Alcorcón, lo del Zaragoza, que al final ya tiene resultado 3-0 y los tres puntos según la victoria para el conjunto de Baraja después de aquello de la alineación indebida y demás. Pasó lo que dijimos que iba a pasar. El Alcorcón había reconocido el error para que el comité de competición entrara no podía hacer de oficio, tenía que denunciar al Zaragoza. El Zaragoza denunció, como decíamos, era lógico que el Zaragoza denunciara porque con la masa popular que tiene, con la presión de la prensa, que no es la misma que tiene el Alcorcón aquí, por ejemplo, pues era lógico que el Zaragoza denunciara. Así que 3 puntos para el Zaragoza, el Alcorcón que pierde un punto y además el Alcorcón tiene que pagar una multa de 6.001 euros por esa alineación indebida en ese partido ante el Zaragoza de hace... dos semanas. Bueno, hoy tenemos que visitar al nuevo líder, además tenemos que pasarnos por Albacete, también tenemos que pasar por Lugo, tenemos que hablar de esos cambios de entrenadores que decía yo al principio y hablando de técnicos, Duro, vamos a tener hoy uno en el programa, a un técnico que ha sabido o ha vivido por primera vez, aparte de esa famosa frase de gol en las gaunas, ahora ya no ha sido solo gol en las gaunas, sino que ha sido primera victoria en las gaunas del Logroñez. Mira, esta tarde entraba con Sergio Moreno, nuestro compañero en Radio Rioja, en Ser Deportivos Logroño y le decía, bueno, es que 20 años después, porque han sido 20 temporadas, estaba la segunda división o estábamos los que vemos fútbol de esta categoría deseando que una ciudad como Logroño y un conjunto como Logroñez volviera a la categoría. La pena es que la gente no pueda ir a las gaunas. Ya hemos cantado un par de veces en Carrusel Deportivo eso de los goles en las gaunas y además escuchamos también en los locales a nuestro compañero Sergio Moreno. Hoy va a estar con nosotros, si las tecnologías lo permiten, que ya sabemos que últimamente están muy traicioneras desde que nos hemos puesto modernos, Sergio Rodríguez, el técnico, 42 años, el segundo técnico más joven de la categoría de esta Unión Deportiva Logroñez, que hace 20 años, ejido, debutaba con el Club Deportivo Logroñez en segunda división y él vio esa última temporada del fútbol profesional en Logroño. Es bonito que después de dos décadas sea el propio Sergio Rodríguez quien devuelve al equipo a la categoría de plata del fútbol español. Así que hoy, en este Play Segunda, recibimos a Logroño y a Sergio Rodríguez. Y como ya se han jugado cinco jornadas, es momento de analizar un poquito cómo ha empezado la temporada y para ello hemos convocado a dos expertos. Uno es Jaume Naveira, el hombre que habitualmente en la versión podcast siempre cierra este Play Segunda desde hace varias temporadas y el otro es David Foz, un David duro con el que no tenemos suerte. Hemos probado dos veces, vamos a probar hoy. Yo cruzo los dedos, pero no tengo muy claro que vamos a tener a David. Si no está David, pues lo tenemos a Jaume, que ya está muy bien. Esta es la tercera ocasión. Vamos a tener a Naveira porque intentamos ir rotando a la gente que sabe mucho de esto para hablar con ellos y tocar todos los palos. Lo de Foz, bueno, es la nave del misterio. Misterio sin resolver, Milenio 3. Yo lo que digo es que a la tercera vez espero que vaya la vencida. Recuerdo, recuerdo en el mes de... No sé si sería abril o mayo, más mayo que junio, cuando en un Play Segunda de confinamiento hablamos con David Foz y quedamos encantados. Así que a ver si hoy podemos tener un poco de suerte y sobre todo, de Agustín, mantener la tranquilidad para que las conexiones vayan bien. Y insisto en Lugo y en Albacete en lo de la tranquilidad, porque hay que estar tranquilos y hay que dar paciencia a dos futbolistas como Nafti y López Garay, que es lo que van a dar paciencia y trabajo al Albacete y al Lugo para salvar situaciones límites, digo yo, en la jornada 5 después de lo que hicieron el año pasado. Tanto Juanfran como Lucas Alcaraz, que salvaron tanto al Alba como al Lugo en situaciones que estaban en segunda vez los dos. Bueno, además tenemos el Bidenguer, como siempre, a ver quién ha sido el peor de los tres, porque son el mejor, la verdad es que nos resulta bastante complicado. Tenemos la historia, que la semana pasada no la tuvimos, hoy día Bidogustín volverá a contarnos una historia como cada semana en pre-segunda. Y tenemos noticias, y hablando de noticias duras, no solo de Alcorcón, ¿qué detalles o con qué te quedas tú de esta última semana, aparte de Alcorcón, aparte de los entrenadores? Bueno, pues tengo dos que son de fichajes que arrastro de la semana anterior y ambas son delanteros. Por un lado, y por empezar con muy buenas noticias, la primera victoria en la Unión Deportiva Logroños, 20 años después, en segunda división, ante uno de los todopoderosos de la categoría el fin de semana pasado, la Unión Deportiva Almería, que tiene tres puntos y que no termina de levantar cabeza. Teniendo en cuenta cómo se hacen las cosas, o mejor dicho, cómo se hicieron las cosas. El año pasado, mucho está aguantando Turki al entrenador portugués, José Gómez, después de tres partidos, dos de derrotas. Bueno, veremos lo que sucede con el banquillo de la Almería. Veremos lo que sucede con su delantero, que marcó gol en las ganas, Umar Sadik, que tiene muy buena pinta, se lo anularon. Es un delantero, es un fichaje, mejor dicho, de los que más me llama la atención en las últimas horas de mercado, ese de la Unión Deportiva Almería. Y luego un detallito de estos que llama la atención a la gente y que luego te da para comentarlo en el café. Stoikov terminó en el Sabadell, porque Mallorca, Tenerife, bueno, líos de competencias, digamos, y de no querer reforzar a tu rival. Al final Stoikov, que hizo un temporada en el año pasado en el Corcón, terminó en el Sabadell. ¿Sabes qué dorsal lleva? No. ¿El mismo dorsal qué número de gol le han metido? El 2. Ah, gran número de delantero. Garzal 2 para Stoikov. Así que me pides detalles, aquí los tienes. Stoikov con el 2. A mí Stoikov se me ha sonado más al 8. Sí, claro. El de Cristo. El año pasado llevó el 17, 17, los goles que hizo. ¿El año pasado llevó el 17? No. No, no, no. El 23. A lo mejor es un detalle por los goles que marcó la temporada pasada. Pensé que tu pregunta era trampa en ese sentido. El 23. Bueno, grandes delanteros han llevado los saldos. Darío Silva en el Sevilla, entre ellos. Y Toquero. También, hombre, el mítico. Histórico del Atlético de Bilbao que llevó el número 2. Por cierto, estamos en la previa de la jornada 6. Casi podíamos hacer la previa de la jornada 6, la previa de la jornada 7 y la previa de la jornada 8. Porque en los próximos 9 días tenemos 3 jornadas de segunda división. Una semana de 9 puntos. Que el que consiga los 9 o el que consiga sacar 6 o 7 puntos va a hacer una gran semana. En la jornada 6, os recuerdo datos, os recuerdo detalles. Primera derrota del Sporting en esta liga. Más dolorosa no pudo ser porque fue encima en el Tartiere. Fue además la primera victoria del Real Oviedo. Este resultado provoca el cambio de liderato. Es para el español con 13 puntos. Tras ganar a la Corcón. Los Periquitos son los únicos que aún no han perdido en esta liga. Junto al Fuenlabrada. El equipo fuenlabreño que es tercero. El Mallorca, la chita callando, ya es cuarto tras sumar su tercera victoria consecutiva. Quinta es la Ponferradina. Un equipo que hasta hace nada bajaba por no descender. A pesar de perder en casa con el Cartagena, cortándose una racha de la Ponferradina que llevaba tres victorias seguidas. Sexto es el Rayo, que aunque perdió en Tenerife, corta una racha de tres derrotas consecutivas al conjunto tinerfeño. Además, el Lugo, como hemos dicho, ha destituido a Juan Fernández. Puede sumar una sola victoria y cuatro derrotas en los cinco partidos que llevamos. Primera victoria, ya lo hemos dicho, del Logroñer, fue ante la Almería y del Zaragoza también. Bueno, en realidad el Zaragoza fue la primera victoria en el campo, pero la segunda, con esos tres puntos que le ha dado en el comité de competición ante el Alcorcón, fue ante la Albacete, una Albacete que sigue en caída libre y que, como hemos dicho, Lucas Alcaraz ha sido destituido y han colocado a López Garay en el banquillo. Primera victoria y primer gol de la temporada del Girona ante el Leganés en Butarque. Un Leganés, bueno, que nunca consigue ganar al Girona en segunda división. En los últimos nueve partidos han sido cinco victorias para el Girona y cuatro empates. Las Palmas empató a cero en Málaga, jugando 45 minutos con un jugador menos. Y cuarta derrota del Sabadell, está de fuente el Mirandés. Siguen sin sumar en las cuatro jornadas que han jugado y son el farolillo rojo de la clasificación. Así llegamos a la jornada seis, que como cada semana vamos a analizar en play segunda. Y yo creo duro que hay por encima de todos los partidos de esta semana. Yo creo que hay uno que es el partido, porque enfrenta a dos equipos que aspiran por subir a primera división, que están entre los seis primeros y además es que en ese partido está el líder. Sí, desde luego. Además, un líder que tiene algo muy particular. Voy a bajar la presión a Gido porque si no... Tienes un lado que parece de un angelito. Sí, parece la anunciación esto. Un segundo. Esto es la nueva radio que hacemos. Parece... La radio en directo o la tele en directo. Iba a comentar que Raúl de Tomás está marcando diferencias. Ya lo he mostrado el otro día en la victoria del español 1-0 ante la Europa 100-4. Marcando un auténtico golazo y precisamente decías tú de hablar del nuevo líder del español porque es partidazo el domingo a las 4, si no me equivoco, visita Madrid, visita Vallecas y es que un rayo vallecano español suena a primera división, no, a categoría europea prácticamente, Oscar. Y tiene a un jugador que es Raúl de Tomás, RDT, que ahora está en el español pero que ha jugado en el rayo vallecano también en las pasadas temporadas. Bueno, debuta el español en el liderato y va a debutar en play segunda también, un nuevo fichaje para hablar del español porque está por ahí ya Nuria Vilamala. Hola, Nuria, muy buena. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Todo bien? Bienvenida a play segunda. Gracias, muchas gracias. Nuevo líder el español, como decimos, junto a Fuella Brada, los únicos dos equipos que en Amperio hasta ahora no lo han ganado todo, como había hecho el Sporting hasta la pasada jornada, pero el momento no sabe lo que la derrota. Sí, además está embatido, no ha encajado ningún gol en cinco partidos, o sea que el inicio del español apunta alto, ¿no? Con el objetivo del ascenso que no sé si es objetivo-obligación prácticamente, porque el español tiene una plantilla muy buena, ha conseguido mantener gran parte de sus jugadores, sobre todo los más importantes, habéis comentado ahora Raúl de Tomás, ha mantenido Cabrera, ha mantenido Ambarba, sí que es cierto que se ha ido Marc Roca, pero ha mantenido gran parte de su potencial y con el presupuesto que tiene, yo considero que es prácticamente una obligación conseguir el ascenso y con este inicio apunta alto este español este año en segunda. Sí, ha hecho el español duro, lo que hemos dicho otras semanas pasadas, lo ha hecho también el Leganés, es la estrategia del Girona de la temporada pasada, aprovechando que con el ingreso por el descenso y los ingresos de televisión tienen más pasta que el resto, pues mantienes los sueldos de los gordos para intentar subir este año. Sara, si no subes este año, lo complicado es mantener esa misma plantilla el próximo año. En el Leganés, por ejemplo, se han bajado los sueldos al 50% por el descenso de segunda, no sé si el español mantiene los sueldos de primera o también ha habido reducción. No, por ejemplo, en el caso de Raúl de Tomás, que es quizás uno de los que tiene la ficha más alta, sé que cobraba unos 6 millones por temporada en primera división y se le ha reducido bastante el sueldo, por el tema del límite salarial también. Además, el español, lo recordaréis, fichó a Kei Dibare y tuvo que esperar unas cuantas jornadas para poder inscribirlo. Cuando salió Marroca lo pudieron inscribir, pero sí que han tenido que rebajar el sueldo a los futbolistas porque además sí que es cierto que tiene el presupuesto más alto de segunda, pero este presupuesto es la mitad del que tenía el año pasado. O sea que, además, la situación también lo complica más. También por la situación, que es lo que dices tú, Nuria. Yo creo que nunca habíamos visto en una división una plantilla descendida y con jugadores de la talla de Diego López de la portadilla, de Díaz Vila, de Cabrera, de Meleno, de Arder, de Embarba, de Raúl de Tomás. Jugadores importantes, además, fichados. A mí me gusta mucho Escargil de Elcheo, Miguelón, Campuzano. Es que es un auténtico equipazo, es que el español tiene la obligación no solo de ascender, sino de ser primero y además con diferencia del segundo. Insisto que es por las circunstancias y por cómo ha venido todo esto, pero claro, es que es un equipo que no se sostiene en segunda. Ha nombrado duro a Campuzano, no sé si te pillo, Nuria, pero Campuzano que hace paras semanas. Estaba a punto de jugar en el Sporting de Gijón y al final pasaba a debutar en el fútbol profesional. En nada, 15 días. Sí, sí, era uno de los candidatos a salir. Al final el español ha conseguido que se quedase, debutó y yo creo que es uno de los jugadores que apunta alto en esta plantilla. También Nico Melamed, que ya marcó, de hecho, en el partido frente al Sabadell. Yo creo que son jugadores que apuntan alto, que seguro que van a dar rendimiento esta temporada en segunda y yo creo que el español acertó quedándose a Campuzano y creo que puede tener minutos y que puede ser importante con Vicente Moreno. Yo también, y con Puedo pasa lo mismo. Pues es una cosa duro, ¿eh? Le he dicho a Nuria que vamos a ir a pillarla antes de empezar el programa y no. He intentado pillarla, pero no la hemos pillado. No, no, es que claro, controlamos que nosotros. Nuria, ya que estamos con el asunto y lo acabamos de comentar y me salgo, a lo mejor me llevo un giro importante con el tema, el otro día estuviste tú en Sabadell, debutó estoico, con el Orsaldos. Cuando estuvo yo aún no estaba Stoikov, creo, ¿no? Pues a lo mejor me estoy... Bueno, el caso, que lleva Stoikov en los ejércitos. Yo estuve con el Sabadell español, que aún no estaba Stoikov. Llegó el lunes, creo. Pero claro, es que el otro día perdió el Sabadell 0-2 con el Orsaldos. Pero esto va a acabar en que Stoikov al final no lleva el 2 tampoco. Que sí, que se lo llevo. Lo voy a mirar porque ya hemos hecho dudar, pero bueno, en fin. Bueno, mientras otro lo mira, seguimos avanzando. Nuria, que muchas gracias y nada, Rayo Español, partidazo el domingo a las 4 de la tarde. Veremos si el Rayo le recorta puntos al Español o si el Español sigue libre invicto de la categoría. Nuria, muchas gracias y felicidades. No te hemos pillado. Gracias. Será un partidazo seguro este domingo. Con la vuelta de Raúl de Tomás, además, en el Rayo. Veremos cómo va el partido. Gracias a vosotros. Gracias. Es reto. Raúl de Tomás a la caza de Yurjeve, que lleva 4 goles, que no pudo marcar en la quinta jornada de Liga. Hasta ahora lleva prácticamente un gol por jornada. Pero vamos, con 4 sigue siendo el pichichi. Por cierto, Iraola va a recuperar a Mario Suárez, que ha superado ya las molestias que tenía en la rodilla. Y regresan también los 4 internacionales que tiene el Rayo Vallecano. Dimitrescu, que estaba con Macedonia. Azvíncula, que estaba con Perú. Y Frank García y Antonín, que estaban con la Sometino de España. Aunque Azvíncula va a llegar mañana viernes y vamos a ver si está para jugar el domingo a las 4 después del viaje. Y el que ha vuelto, que volvió el otro día la derrota del Rayo contra el Tenerife 1-0. El Tenerife, que ya sumó 3 puntitos. Le venía muy bien al equipo de Francia, donde es el asunto. A Ulloa. Ha vuelto Ulloa, que lleva un montón de tiempo lesionado. Sí, el Rayo 1 hace par semanas. De hecho, tenía problemas para tener un 9 en el campo. Y uno de esos problemas era que el Ulloa seguía lesionado. Aunque si hablamos de problemas, hay que empezar a bajar puestos en la tabla. No fijarnos en el Rayo, no fijarnos en el español. Sino empezar a fijarnos en la parte de abajo. Y hay dos equipos que, como hemos dicho, la última jornada de la última temporada, allá por el 19 de julio, consiguieron la salvación. Y la consiguieron con dos entrenadores que ya habían llegado a mitad de temporada para salvar al equipo. Bien, pues esos dos entrenadores sirvieron para salvar la categoría, pero parece que ninguno de los dos ahora mismo ha servido para iniciar la nueva temporada. Vemos ya a Sara Mejid en pantalla. Hola, Sara, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Porque uno de esos técnicos, Sara, ha sido Juanfra. Juanfra vino al Lugo, Juanfra salvó al Lugo. Pero ha empezado mal la Liga con cuatro derrotas en cinco partidos. Así de rápido se pasa de héroe a villano aquí en Lugo. Sin duda, Juanfra García llegaba, como decías tú, nada más y nada menos que a siete jornadas del final in extremis de la temporada pasada, que era partido día sí, partido día también. Siete jornadas alejado de la derrota porque no había perdido ni un solo partido con el club deportivo Lugo. Y le han bastado tres consecutivas para tener que hacerse las maletas. De hecho, es llamativo porque, bueno, se le permite hacer al entrenador, ya no entrenador, a Juanfra García, la plantilla de esta temporada. Y sin contar con todas las incorporaciones, se tiene que ir. La verdad es que inestabilidad y Lugo no... Bueno, pues dónde la mano. Aquí ya sabes que al presi no le tiembla el pulso. Se tiene que cambiar de dirección en el banquillo. ¿Sabes lo que mejoraba? Que el Lugo de cinco partidos, Duro solo ha ganado un partido. ¿Sabes a quién ha ganado? A Leganés. Ya que estaba el Lugo, qué mal le daba a cinco derrotas en cinco partidos, jolines. Sí, además fue un caso muy llamativo porque precisamente en la remontada a Leganés, el presi no saques bajaba corriendo al campo a abrazar a Juanfra. Y mira tú, en tres jornadas, en la calle. Dos asuntos, Sara. O mejor dicho, tres. El primero, ahora que no me vas a la presidenta, esta mañana, presidenta, ha dado explicaciones sobre la salida de Juanfran, de la que todo el mundo está bastante sorprendido. Dos, he leído por ahí que hay algún jugador que ha dicho, oye, si este Juanfran García, que es mi técnico, se va, ¿a qué os quedáis? Yo me voy con él. Bueno, más que jugadores no lo hayan dicho, hay periodistas que lo han dicho. Es decir, no hay ningún jugador del club deportivo Lugo que haya dicho públicamente, yo me voy detrás de Juanfran. Es verdad que hay jugadores como, por ejemplo, Iriome González, o también Manu Barreiro, que sin duda son dos veteranos dentro del vestuario en Ibermello, que en sus redes sociales, de manera pública, han apoyado al entrenador, le han dado las gracias, como yo creo que tiene que darle toda la ciudad, porque realmente, si el club deportivo Lugo continúa en segunda división, hoy es gracias al esfuerzo y al trabajo de este cuerpo técnico. Pero no hay ningún jugador que haya dicho, por lo menos por ahora, de manera pública, que él también hace las maletas y se va. Ahora mismo están todos a las órdenes de Nafi entrenando en el Teao y nadie se ha ido de aquí. Son 14 puntos de los últimos 18 del año pasado lo que consiguió Juanfran, que una victoria clave, me acuerdo yo, en el heliadoro en Tenerife. Bueno, en fin, no sé, tampoco vamos a defender nosotros a Juanfran García, seguro que en el Lugo y seguro que Tino Saquez tiene razones para la institución y los resultados de esta temporada ahí están, pero claro, suena un poco extraño todo este asunto. A ver, es cierto que el final de temporada pasada y el comienzo de esta temporada no tienen nada que ver. Hoy Tino Saquez en rueda de prensa decía que no se arrepentía de haber pichado a Juanfran García como entrenador para hacer frente a esos últimos partidos de competición, pero sí que ya comenzaba a entrarle un poco, quizás, las dudas a la hora de la renovación. Yo creo que en la renovación es donde está sobre todo el error. No lo ha dicho el presidente, esto ya es opinión mía. Yo creo que no se renueva convencidos al 100% y confiando al 100% en Juanfran García, porque si no, si tú confías en un entrenador al 100%, no lo largas en la jornada número 5. Es verdad que el presi ha aclarado que no se arrepiente en absoluto de traer a Juanfran la temporada pasada, pero también, como tú decías, los números de la temporada pasada, el final sobre todo y el comienzo de esta pues no tiene nada que ver. Ha hecho 3.15. Entrenador muerto, entrenador puesto y viene Medina que hace un par de semanas había firmado con el Sahel, con un club tunecino y al que supongo que les ha dejado tirados para venir a Lugo. Sí, lo cierto es que también la llegada de Nafi o el aterrizaje de Nafi también está siendo muy polémico entre los aficionados del club deportivo Lugo. Por una parte, la gran mayoría vuelve a lo mismo. Dicen que es de nuevo otro experimento, otra persona sin experiencia en segunda división, igual que pasó con Javi López, con Montiagudo, con Eloy Jiménez, con Curro Torres, ahora también con Juan Fran García. Al final son apuestas que te pueden salir muy bien o te pueden salir muy mal, eso está claro. Entonces, ¿qué es lo que dice la afición? Bueno, la afición lo que querría era ver a una persona quizás más consagrada, con más tablas o por lo menos con algo de experiencia más rodada en la categoría de plata porque como vemos a esta segunda cada 10 le pone más cara de primera, eso es así. Como te decía, polémico por eso por una parte y por la otra por su compromiso con equipo. Es decir, dicen que si ya tenía firmado un compromiso con el equipo tunecino, bueno, por dejarles colgados para aventurarse en otra aventura, valga la redundancia, bueno, pues tampoco les da muy buen rollo, ¿no? Lo cierto es que yo creo que ha dado una oportunidad a todo el mundo, que no le conocemos, que hay que dejar también que trabaje y después juzgar, no antes de ver cómo va a trabajar Nafi. Bueno, pues vamos a ver cómo le va a Nafi en su debut en la segunda división. A veces más vale cambiar pronto que dejar que sea demasiado tarde y es lo que ha hecho el Lugo, lo que pasa es que es un hombre que debuta en la categoría y que se ha dejado tirado al Sahel de Túnez, a lo mejor van las cosas mal en el Lugo y dentro de un mes y pico en Navidades llega Nafi y ha también tirado al Lugo. Bueno, pues suerte al Lugo, suerte a Nafi y a ver qué tal el partido contra el Castellón. Sara, muchas gracias. Chao, chao. Y mira, Duro, el que sí que ha hecho lo de coger un entrenador contrastado, o al menos un entrenador que tiene más experiencia en la categoría, ha sido... Bueno, Nafi también la tiene, no en la categoría, pero tiene experiencia como entrenador, hombre. Sí, pero bueno, yo hablo en segunda división y hay que conocer la categoría. Mira, López Garay, por ejemplo, es un tipo que empezó en el Reus, en un equipo que luchaba por la permanencia, luego se fogueó en el Numancia, un equipo que ahora ha descendido, pero que está, en los últimos años siempre ha estado en mitad de tabla e incluso peleando por el playoff y luego ha estado en el Tenerife, que es un equipo que estaba llamado a ascender, así que ha ido subiendo escalones y ahora llega el Albacete. Saludamos a Juanma, pero si algo me gusta de López Garay para el Albacete es que viene con la presión aprendida de Tenerife, en Albacete quizá no sea tanta y ¿qué ha pasado? Las han pasado Canutas tanto en Reus, un equipo humilde que había que salvarlo, como en Soria, que el Numancia siempre está ahí, pero la temporada que estuvo él, también hubo que tirar de tal para salvarlo. Vamos a saludar a Juanma, yo no le veo, pero creo que está ahí. Juanma Sevilla, muy buena. Con oírle. Oye, yo, bueno, voy a poner su nombre, pero ya que aparezca Juanma, de todos modos, tiene una cosa, no ver la cara a Juanma casi te agradecer. Bueno, a ver, Juanma Sevilla tiene su público, también te digo. Sí, 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 sí. De todas formas, he puesto yo esto por algo. Sí, sí, no, cada vez sacan más pecho con el escudo de la verdad. Sí, 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 sí. Y además, como tengo el cuerpo que tengo, también tengo que tirar de abajo para que se ajuste, pero bueno, en fin, que hay que estar tranquilos y que a mí me parece una buena acción. Alópez Jaraí, además lo contaba ayer con Naveen Gozar aquí en Ser Castilla-La Mancha, es un entrenador que conocemos bien o es una persona que se conoce bien en el fútbol de Castilla-La Manchego porque estuvo hace muchos años en la unión balón-pedica con Quenze, López Jaraí que ha sido centrocampista, jugador muy contrastado en segunda B y en segunda y tenemos muy buen recuerdo de aquel con Quenze que estuvo a punto de subir a segunda división, pero bueno, eso ya son cosas mías. Bueno, veo que hay una cosa para el Juanma Sevilla. Sé que está esperándonos por el Enquela. Un último intento con Juanma. Juanma. A la de una, a la de dos, a la de tres. Ni le vemos ni... No ha presentado esta mañana. Hasta luego Juanma y siempre tuve ganas de decir esto. Hasta luego Lucas Alcaraz en el Albacete y bienvenido a Ope Garay que firma hasta el 30 de junio que le han presentado esta mañana y que debuta en casa este fin de semana contra el Sabadell. Lucas Alcaraz que seguramente se tome un receso y que vuelva a casa pero es uno de esos entrenadores a los que siempre hemos visto a los campos de fútbol cuando no ha estado entrenando así que seguramente siga habiendo fútbol y en nada Lucas que es uno de los mejores va a tener acomodo ya lo mostró el año pasado salvando una situación muy difícil con el Albacete pero que es muy difícil Oscar. Y Lucas Alcaraz que también en su día fue comentarista y fue técnico de este programa de tres segundos durante una durante una etapa de nuestro programa aunque el que más tiempo lleva en este programa y el que siempre nos ayuda duro a conocer un poquito más la categoría cada semana es Juan Antonio Aquela que ya está por ahí. Mister, muy buenas. Hola, buenas. Buenas. Estamos hablando de la salida de Lucas Alcaraz del Albacete de la institución de Juan Farran en el Lugo empiezan como decimos siempre empiezan los nervios empiezan la impaciencia hay equipos que ven que no ganan y que prefieren cortar por los sanos cuanto antes antes de que sea tarde. Sí, pero bueno esto cada vez tiene menos explicaciones y no hay que pararse a buscarla yo no las voy a buscar porque no existe lo único que pasa que esto sigue y sigue a buen ritmo y esperemos que no se pare me refiero que pare otra vez por la pandemia pero lo otro ya te digo son cosas que no tienen lógica que no tienen explicación y que siempre los platos siempre se rompen o pagan los platos siempre la misma persona. Sí, al final es muy difícil echar a 25 jugadores echar al entrenador que como he dicho antes son técnicos que vinieron uno para salvar al Albacete otro para salvar al Lugo lo consiguieron en la última jornada e hicieron su trabajo hicieron su cometido lo que pasa es que no han empezado la temporada bien y han decidido destituirles estos son los que han empezado mal las últimas primeras semanas pero hay dos Anquelas que son Español y Fuenlabrada que son los únicos dos equipos que no han perdido el Fuenlabrada nos sorprende por cómo se ha levantado después del mes de julio y principio de agosto tan difícil que tuvo y lo del Español sorprende menos porque el Español todos sabíamos más o menos que tiene que estar ahí entre los tres cuatro primeros Sí, a mí el Fuenlabrada no me sorprende nada que va que va el Fuenlabrada es un equipo un equipo muy poderoso en todo yo creo que físicamente hay pocos equipos tan fuertes como es el Fuenlabrada es decir a mí no me sorprende absolutamente nada es un equipo que sabe a lo que está jugando encima lo que firma siempre dice es que acierta no, no, no es que ellos saben lo que quieren y lo que necesitan y yo creo que el Fuenlabrada sigue siendo un equipo muy potente lo que pasa es que la segunda división una semana pierde otra semana gana y esto es complicado coge desde uy aquel ha sido con Juanma ahí está ahí está eso yo que me llama y me llamará otro a ver si van a ser de Lugo que tienen poca paciencia no de Lugo o que Naf te ha dejado tirar Lugo igual que al equipo de Túnez bueno no bueno son cosas que no, no es un amigo es un amigo es un amigo que no sabe que hasta ahora estoy yo con otro amigo importante hay que decirle al amigo que vea play segunda los jueves sí hay que decirle que a las seis y media a las dos no, no hay que decirle al amigo que en que la está los jueves a las seis y media le tenemos ocupado cinco minutillos que no le llamen a veces pasa a veces me pasa presentando un programa en ser deportivo por ejemplo las tres y pico de la tarde que me llame mi madre no sabes que estoy haciendo un programa en directo ahora en la radio o incluso estoy haciendo un programa y pregunto a mi madre ¿trabajas? y bueno pues el amigo de Ankela está claro que no ve play segunda o Emma que necesita unas cartulinas para sí ¿me escucháis? te escuchamos te escuchamos míster es que ahora he perdido la no te preocupes vamos con ello bueno escucha yo lo único que os digo que la segunda sigue lo mismo que hay esta semana hay unos partidos importantísimos importantísimos aunque diga si es que es la la sexta jornada no no hay un radio español tremendo hay un Girona Oviedo el Leganés que que cuidado y y las Palmas y Almería pues fíjate el partido que son y si si contamos el Albacete y el Sabadell que se están uno con el entrenador nuevo y el otro que todavía no ha sumado a ningún punto pues esa es la la definición de la de la segunda división y de lo lo difícil y lo complica que ahora que nombro al Leganés voy a aprovechar yo y voy a voy a tirar un poco para mi barrio hay mucha gente ya en Leganés mucho aficionado que está pidiendo ya la cabeza de Martí que están diciendo oye es que el año pasado el Leganés tardó nueve jornadas en echar a Pelegrino y aquello fue un lastre para toda la temporada el equipo bajó a a segunda y hay gente que dice oye ¿por qué no echamos a Martí cuanto antes? y traemos a uno nuevo que meta al equipo arriba no es fácil escucha el Leganés si lo mira si analiza el Leganés es el Girona del año pasado tiene la mejor plantilla tiene un equipo tremendo pero a veces tan malo es el exceso como 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 el defecto y yo creo que el Leganés tiene muchos muchos y muy buenos futbolistas y llega un momento en que en que te lías y no y no ven las cosas claras no creo que ese sea el caso de del del míster del Leganés que lo tiene claro y yo creo que es un equipo para mí es un equipo tremendo pues míster vamos a dejar que llame la amiga ahora si sabéis que me ha entrado esta temporada con el tema del Tenerife y el otro día en la raza final del Tenerife 1 de Rayo 0 todavía con el 0-0 me escribieron y me dijeron oye este es el Tenerife que va a extender que dices tú que va a extender pues argumentos del centro del campo hacia arriba Oscar ya con el mercado cerrado Folk Zarfino Aitor Aitor Sam y de ya más arriba Suso Bada Bermejo Nono Fran Sol José Lu Moreno y Manu Ape si al español le metemos la presión al Tenerife escucha aquí hay para todos el Tenerife tiene un muy buen equipo el otro día al Rayo le ganó bueno hay una jugada ahí al final un poco conflictiva vamos a llamarle como quieras pero le ganó bien le ganó bien siendo un equipo estuvo serio y el Rayo no tuvo no tuvo su tarde fue un equipo un partido muy parejo en todo que quien hiciese el gol precisamente el gol lo hizo lo hizo el Tenerife en una contra me parece que fue un cornea a favor del del Rayo y acabó una falta a favor del Rayo y acabó acabó en gol en la otra portería y y esta es la segunda el que el que se equivoca lo paga y y muy 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 claramente pero sigue siendo tan bonita y tan tan entretenida como siempre lo dirá hasta el fin de los días Cordero lo que has hecho este verano con el Tenerife es una pasada Oscar cuando me ha dicho cuando te equivocas lo paga me ha recordado a que el de Ganelo se equivocó con el Girona a Rubén Pardo le robaron un balón muy cerquita de de Naria se lo roba a Monchu se lo da a Silla está completamente solo y le meto la cuella los errores en segunda se pagan y a veces son irremontables y el Tenerife es curioso solo ha ganado dos partidos el primero y el último entre medias tres derrotas y ha ganado dos equipos madrileños la primera jornada ganó al Alcorcón si no me equivoco y esta última al Rayo yo si fuera con la brava del Leganés estaría temblando ganó el Málaga me equivoco si no me equivoco ganó el Málaga con el Alcorcón perdido en Santo Domingo 2-1 si me equivoco me equivoco es que cabeza para tanto no tenemos si no tenemos los papeles delante no tenemos cabeza para tanto tengo un problema hoy con la persiana ejido no se como lo voy a solucionar así poniendo la mano bueno pues mister muchas gracias y nada que llama al amigo y a ver que es lo que quiere que no diga que estamos nosotros aquí interrumpiendo si no lo tengo que llamar es un amigo es importante son cosas importantes que hay que hacer venga muchas gracias hasta el próximo jueves un abrazo muy fuerte a todos venga hasta luego y ahora vamos con una sección que bueno que se hizo se hizo habitual y se hizo nueva duro durante el confinamiento a ti te gusta llamarla hoy nos tomamos un café con claro cuando hacemos el programa a las 4 y media nos tomamos un café a esa hora está bien yo lo he tomado ya bueno tú estás con el café pero a mí a las 6 y media casi más nos tomamos la merienda no sé si hay más que un café en la merienda yo es que tengo unos horarios muy raros porque estoy con la Barceló o Sergio y bueno a mí la cabeza yo tengo unos horarios muy raros esta semana está madrugando le toca levantarse a las 4 de la mañana así tiene esa cara y esos pelos es que es normal bueno hoy me dio un café nos vamos a dar una merienda con el técnico de la Unión Deportiva Logreñas con Sergio Rodríguez Sergio muy buenas hola buenas tardes hemos pasado de gol en las gaunas hace apenas 10 días que todo el mundo tenía muchas ganas de volver a decir aquella frase de gol en las gaunas a victoria en las gaunas a qué sabe esa primera victoria bueno pues muy bien sabe porque no hemos tenido un arranque fácil y yo creo que esta primera victoria nos puede dar ese empujón de confianza y de tranquilidad para seguir trabajando para alguien de la tierra como tú que es de allí de Logroño ¿qué significa además entrenar a Logroñez y hacer un fútbol profesional otra vez después de tantos años? bueno mucho mucho yo además tengo mucho arraigo por la tierra porque salí joven a jugar fuera y estuve muchos años y bueno he vivido el fútbol profesional pero lo he vivido lejos de mi casa entonces uno de los objetivos míos cuando llegué era ese poder vivir el fútbol profesional en mi casa bueno ahora mismo lo estamos viviendo lo estamos disfrutando y lo que queremos es quedarnos muchos años aquí claro ese tiene que ser el objetivo ahora de Logroñez porque cuesta muchísimo volver es algo tan tan grande que supone tanto esfuerzo que hay que mantener la categoría como sea no hay que obrirse loco muchos equipos llegan a la segunda y dicen que cerquita estamos de primera no no aquí hay que conseguir los 50 puntos y luego ya veremos nosotros lo tenemos muy claro sabemos si tenemos los pies en el suelo sabemos cuáles son nuestros objetivos y bueno en ese sentido tanto el club como el equipo lo tiene clarísimo lo digo por algunos se puede ver loco porque es que en Logroñez seguramente gente como Duro que es más joven o que haya nacido hace poco no se acuerda que en Logroñez ha sido y es un histórico de la primera división pues sí sí es verdad yo sí que lo he vivido yo tengo algún año más que vosotros seguramente y todos nos acordamos cuando íbamos a ver viejo Las Gaunas a ver a Logroñez contra equipos de primera división Madrid, Barça Atlético Madrid etcétera etcétera y bueno pues se respiraba un aire diferente en la ciudad que llevamos muchos años sin conocerlo y sobre todo las nuevas generaciones los chavales eso ni se lo imaginan lo que era porque no lo han podido vivir entonces bueno estamos en ese proceso en ese camino que lo primero que tenemos que hacer es conseguir afianzarnos en la categoría sabemos que es difícil porque es el primer año tenemos un límite salarial pues bueno que es de los más bajos pero para contrarrestar ese tipo de cosas tenemos un equipo muy comprometido y y un proyecto de club importante en donde la gente está trabajando muy duro para que podamos mantenernos y con el paso de los años ojalá poder crecer más más edad que ejido Sergio ya te digo que no me ha hecho gracia porque me ha hecho años de menos pues yo veo que un técnico joven yo tengo 44 yo creo que tú eres más joven que yo ah pues sí sí me conformo y me conservo muy bien está bien conservado sí es verdad te hacía mucho deporte eres de los más joven de la categoría si no me equivoco está Borja por delante tuyo Borja Jiménez y no sé si Juanfran Juanfran a lo mejor tiene algún año más ya despedido técnico del lugo pero bueno ahí ya estará te quería preguntar Sergio o más que preguntar cuestionarte a ver si eres capaz de explicarme en tres frases lo importante que es para una ciudad como Logroño 20 años después volver a estar en el primer plano en el fútbol en la segunda división y sobre todo las sensaciones que tú tuviste cuando subiste en Málaga macho bueno con tres frases es complicado porque respecto a lo que genera la ciudad a la región aparte de la riqueza en todos los ámbitos desde estelería hasta un poco el nombre que se empieza a ver a nivel futbolístico yo creo que sobre todo nos hemos quitado una losa encima aquí durante muchísimo tiempo 20 años o más no ha existido el fútbol profesional yo creo que sobre todo lo que te comentaba antes hay generaciones que no saben lo que es el fútbol profesional en su tierra y como no lo han vivido pues igual no le dan la importancia que tiene o la importancia que le damos a aquellos que lo hemos vivido cuando Logroño estaba en segunda división estaba en primera división y lo que podíamos vivir cada fin de semana entonces bueno recuperar eso yo creo que para la ciudad es una riqueza incalculable en ese sentido y luego para mí a nivel personal que sentí pues yo llevo muchos años o me dedico muchos años a esta profesión sobre todo como jugador y seguramente el momento más duro que he vivido yo es cuando tuve que salir con 20 años de Logroño porque el club desaparecía tuvimos que emigrar y yo siempre he tenido ese rumrum en la cabeza que a mí lo que me gustaría es conseguir cosas con el equipo de mi tierra he conseguido algún ascenso como futbolista pero lo había conseguido siempre fuera y envidiaba mucho que mi tierra no pudiese vivir ese tipo de acontecimientos bueno este año lo hemos conseguido así que bueno es un ascenso de segunda vez segunda A para nosotros es muy importante y recuperar eso yo creo que a nivel general bueno pues es es muy importante qué pena me da que no pueda estar la gente yendo Oscar en este caso a Las Gaunas a Castalia que es un lugar también muy especial y sobre todo que no podamos ir nosotros a conocer lugares como la calle y aguantar a que llegue el público desde luego hay que aguantar hay que aguantar Rodríguez sí sí no está claro que yo creo que ese es el pues esa obra redulce que tenemos es por eso llevamos tantos años esperando este ¿no? llegar al fútbol profesional y no lo podemos compartir con nuestra gente pero a lo que dices tenemos que luchar mucho que pelear mucho y que conseguir el objetivo de mantener la categoría para que cuando para que para que cuando puedan venir estemos en el fútbol profesional estamos poniendo todo en nuestra parte yo creo que todos lo tenemos muy claro aquí sabemos que va a ser un año difícil y partir sabiendo que las cosas van a ser difícil te da ese plus de por lo menos de realidad que igual en otros sitios puede escasear nosotros tenemos claro que va a ser el año difícil que tenemos que pelear mucho que cada partido para nosotros va a ser un reto pero bueno a la vez lo estamos disfrutando porque estamos donde queríamos la gente tranquila que tenéis a Errasti a John se le tiene mucho cariño aquí y bueno no es un jugador solo importante dentro del campo sino también fuera de él por su carácter y por su experiencia decía que dijiste algo así como que con un puntito te sentías como el patito feo con cuatro como te sientes bueno más que por el punto era por la sensación que se estaba generando que parecíamos que nosotros éramos un equipo que estábamos de pega casi en la categoría por bueno puede ser por el pensamiento que tiene la gente el equipo que tenemos a nivel de nombres bueno tenemos sí que es cierto que tenemos ciertas limitaciones en la estructura del club que van a van creciendo poco a poco y tenemos la sensación como que no pertenecíamos pero bueno después interiormente o internamente nosotros sabemos que vamos a poder competir tenemos un nivel de compromiso tan alto en todos los aspectos que eso nos va a dar un mínimo de competitividad luego ya está el acierto están las individuales está la suerte entran muchas cosas pero el saber que los chicos que están con nosotros los que han venido los que continúan del año pasado son gente con un nivel de compromiso a 10 nos da tranquilidad es que ojo llegáis a una segunda división que bueno a mí me lo han dicho algunos futbolistas en las últimas semanas pones esta segunda división en otro país de Europa y a lo mejor no se llama segunda se llama primera sí hay equipos con muchísimo potencial ya no solo a nivel deportivo o a nivel futbolístico en cuanto a las plantillas que tienen sino también a nivel estructural a nosotros igual eso todavía tenemos ahí mucho margen de mejora porque eso muchas veces provoca que a la hora de traer jugadores a la hora de convencer pues sea un poquito más difícil pero la categoría es extraordinaria el nivel de equipos que hay el nivel de jugadores y bueno para nosotros es un reto increíble no me gustaría que se quedara ningún jugador sin ser nombrado yo que tengo a las plantillas en la cabeza pues nombraba antes a Rasti a Andy Rodríguez que yo creo que le ha costado bastante volver a segunda división después de sus años en la panferradina jugadores como Álex Pérez como Nay Medina como Miño como Roberto Santamaría que lo habéis fichado también yo te quería preguntar Sergio o quería que me hablaras de Bogus el polaco que todavía lo tiene sin debutar porque este fin de semana si no lo equivoco no estaba pero hablan muy bien de él llega cedido de Leeds ¿no? Sí bueno es un jugador que mañana personalmente le vamos a conocer mañana todavía no hemos podido estar con él porque jugó el martes con la selección ha venido el viaje ha pasado PCR y mañana se incorpora con nosotros bueno es un jugador con un potencial increíble nosotros lo cogemos porque si no no hubiésemos podido traerlo en un momento no de plena madurez ni mucho menos jugador por crecer que tiene unas condiciones brutales un jugador de medio campo con mucha llegada de boss to boss que es capaz de de ir y venir pero también con bastante calidad con bastante llegada un jugador muy completo pero sí que es cierto que para nosotros veremos cómo se adapta viene una liga nueva es un chico muy joven y lo que esperamos de él es que aquí de su máximo nivel cuanto antes le vamos a poner las cosas muy fácil primero el vestuario porque es un vestuario que pone las cosas muy fácil a la gente que llega por cómo cómo son ellos y cómo acogen a la gente y luego bueno pues entre todos intentaremos que se sienta cómodo y que nos dé su máximo nivel de la noche el logroñar leganés en las gaunas Sergio yo te voy a dar una buena noticia yo otra cosa no pero al leganés le conozco muy bien y te puedo decir que el leganés fuera de casa no da pie con buena bueno a ver nosotros al leganés lo hemos estudiado bastante y más allá de que puede estar en un mejor o un peor momento que igual fuera de casa no haya tenido todavía resultados es un equipo que ya solo con las individualidades no le hace falta hacer un extraordinario partido para ganar para ganarlos porque tiene tal nivel de jugadores en todas sus líneas pero especialmente de medio para arriba que en cualquier acción ellos por sí mismos cualquier acción de calidad te pueden hacer gol entonces es un equipo que evidentemente va a ir a más eso seguro ha tenido un cambio considerable de la plantilla y que tiene un potencial increíble nosotros sabemos que va a ser un partido muy difícil para nosotros como van a ser todos por el perfil de equipo que somos y vamos a intentar competir de tú a tú con ellos y vamos a intentar poner las cosas muy difíciles y sacar puntos ¿Eso de las botas amarillas es algo que puede hacer cualquier jugador o es una cosa que solo queda para el técnico? No, bueno es de mi época de jugador que bueno pues tienen las botas amarillas y me pusieron de alguna manera en San Sebastián ese pequeño apodo y es la primera vez que te entrevistamos en Play Segunda como técnico del Logroñés como entrenador del fútbol profesional en España si hacemos otra entrevista en la última jornada ¿qué te gustaría que te preguntáramos? porque claro depende de la pregunta será lo que haya hecho el Logroñé ¿no? bueno me gustaría que nos dices la enhorabuena que incluso en la última jornada no hubiese nada en juego para nosotros que estuviésemos una zona tranquila y que hubiésemos hablado de la categoría más que una pregunta casi me gustaría que nos dices la enhorabuena y que si nos preguntase serían serían preguntas para el año que viene en la Liga Smartband que si va a continuar en primera puede ser la pregunta claro sí esa es buena en primera o lo hasta también que tendrá ofertas de equipo más grande bueno nosotros tenemos los pies bastante en el suelo en ese sentido y vamos a trabajar duro por conseguir los objetivos y ojalá los podamos conseguir y podamos dejar al equipo donde se merece Rodríguez pon a Iñaki y a Bobadilla que son los de la casa y tiene que haber riojanos aquí en segunda eso lo tenemos muy presente nosotros sí que entendemos que es muy importante tener jugadores de la casa porque te dan un plus importante pero se lo tienen que ganar para jugar independientemente sea de Logroño o de fuera se lo tienen que ganar pero sí que creemos que eso le da un plus en cuanto a personalidad y arraigo al equipo que es importante pues Sergio muchísimas gracias muy buena suerte para este Logroño es lo que queda de temporada y nada que yo tomo nota de que eso está grabado apuntamos que el día que se salve Logroñés en esa jornada ese jueves tenemos que hablar con Sergio Rodríguez en play segunda pues yo encantado estaré a hacerlo pues míster muchas gracias y suerte para el sábado y para el resto de la liga gracias un abrazo hasta luego protagonista de excepción ejido yo la verdad que le digo a Sergio que suerte para el sábado me lo digo con la boca pequeña en mi neganés y todo el mundo sabe que ya el neganés me llevo en el corazón pero hablando con Sergio no lo digo ahora que he sido Sergio lo digo cuando está Llamena Veira que me escucha porque ya me conoce y sabe que lo digo pero no lo digo con el corazón lo digo porque es lo que toca soy políticamente correcto voy a decir algo naveira para recibirte al final a Óscar le pasa con el leganés yo me siento muy identificado porque soy de Toledo con equipos como el Logroñés con la camiseta yo soy Castiano Manchego Óscar no lo ves aquí el bueno en fin el carmesí blanco es bonita la camiseta es bonita es Castiano Manchego Solis seguro de 1933 bueno el caso que me siento muy identificado con el Logroñés y me alegro mucho de que hayan vuelto el saludo para Sergio Moreno que es nuestro compañero en Radio Rioja y también para el departamento de prensa de la UDL que no se ha puesto ningún problema me alegra que digas eso porque hay equipos que ponen más problemas no hace falta dar nombres ni decir quiénes son ni quiénes cuando un equipo ayuda y colabora se dice cuando un equipo no quiere colaborar mejor si no quieren que salga de su equipo pues mejor tampoco hablar de ellos no decir quiénes son la gente de todo lo va viendo durante la temporada va viendo quién da entrevistas y quién no y hay gente que pregunta y mira mi Sergio un abrazo Sergio el año pasado nos decían mucho ¿por qué no entrevistáis a alguien de tal equipo? y yo no sé cómo decirle cuando preguntan por Twitter tienes que dar al equipo es muy reticente a dar entrevistas pero bueno el que quiere ayuda y hay otros prensas piensan que la prensa es el enemigo yo creo que se equivocan pero claro uno es libre de pensar lo que le dé la gana nosotros también como somos prensa no me dejes hablar no me dejes hablar venga vamos no, no, no nosotros ya hemos hablado un montón mira cuarentena minutos ya vamos a hablarnos naveira ya vamos aquí aguantando en ejido cincuenta minutos di algo pues cincuenta ya es mucho más de lo que cualquiera se podría plantear no, 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 espera ahora fuera de coña pues no, no es verdad lo que decís de esto de los departamentos de prensa en segunda no sé muy bien cómo estará la cosa pero a ver mucho mejor en primera sí, eso es verdad eso es verdad porque en primera la verdad es que ya la cosa se está pastillando bastante incluso a la sensación de que la situación actual hay clubes que la aprovechan para distanciarse si cabe más todavía de los periodistas y bueno pues es una situación un poco complicada para nosotros la verdad tengo que decir algo que no habíamos comentado en este plis a un ejido que con este nuevo formato al que nos ha obligado la pandemia yo creo que estamos haciendo entrevistas mucho más cercanas y que estamos disfrutando mucho con los protagonistas que tenemos como es el caso hoy de Sergio Rodríguez como que nos ve nos vemos y yo que sé Sergio Rodríguez por la radio nunca hubiera dicho que soy más joven que él siendo al revés y lo que estamos conservando bien es la categoría tan igualada como siempre porque eso no cambia entre el primero y el catorce tiene que haber unos seis puntos o sea en dos partidos te metes arriba en dos partidos caes abajo hasta ahora en las cinco jornadas que hemos visto tú que narras varios partidos cada fin de semana a veces con nuestro José Luis Oltra ¿qué te ha gustado más hasta ahora? ¿qué te ha llamado más la atención? Pues mira me está gustando mucho el Fuenlabrada la verdad creo que han hecho un gran mercado de fichajes creo que es una plantilla a la que no le falta de nada sinceramente y que teniendo en cuenta de dónde venían o sea me refiero a que subieron a segunda la temporada pasada pues han hecho incluso operaciones que son difíciles de acometer para muchos clubes de segunda división no olvidemos que gastaron un millón de euros por Alex Mula casi otro millón por Abubakar y Kanté se han reforzado de manera muy inteligente y la verdad es que Sandoval ya desde el principio pues está haciendo que el equipo tenga una idea reconocible es un equipo que te presiona muy arriba que te encierra en tu área sobre todo en los partidos de casa que tiene dos extremos como Mula y Franchu que están empezando ya a jugar realmente bien en los primeros partidos quizá no les vimos tan solventes especialmente a Mula al que recuerdo que Sandoval en pretemporal le pedía que se esforzara también defensivamente y vaya yo creo que el Fuenla pues quitando a los grandes pues es el que a mí más me está gustando también porque es uno de los que más he tenido ocasión de narrar pero vaya fuera de eso son 11 puntos de 15 todavía no ha perdido el equipo de José Ramón Sandoval y a mí lo que más me llama la atención es que el Fuenlabrada sigue siendo sólido yo pensaba que no iba a ser así aunque sí que es verdad que como dices tú Jaume tiene jugadores como Mula o como Franchu que va a ser una de las sensaciones de la categoría seguro pero ha tenido jugadores importantes como Clavería como Jason como Freire como Andres son como Chicos Flores claro es que este Fuenlabrada está muy cambiado y las sensaciones Oscar son las mismas porque sí que Sandoval también en el banquillo eso también influye es que han cambiado jugadores pero el espíritu del técnico que es un tío que como decimos se le motiva muy bien y que es un gran motivador ese sigue ahí y como diría Ankela Sandoval los tiene así Sandoval no le deja que se relaje ni un segundo no no está claro está claro en ese sentido el entrenador el entrenador se nota mucho y decía duro pues la cuestión de los jugadores que se han ido pero hay que tener en cuenta que hay otros que no se han marchado y que precisamente forman parte de la columna vertebral del equipo Juanma en la defensa Cristóbal en el centro del campo Patesí Senteca todos estos siguen en el equipo y yo creo que claro y Rivas se han marchado muchos jugadores importantes pero los que siguen pues son también importantes en esa en esa médula del equipo el equipo que más te ha sorprendido o el que más te gusta no sé si el mejor equipo porque por ejemplo aquel ha dicho hace un momento la mejor plantilla de segunda es la del Leganés ahora luego hay que hacer lo que ha hecho Sandoval con el Fuenlabrada que es hacer un equipo que es hacer un equipo muy distinto a tener una gran plantilla de hecho no suben las grandes plantillas la primera suben los grandes equipos como ellos los que de verdad están unidos aparte de Fuenlabrada si tienes que fijarte en algún jugador de segunda bueno o si quieres decir 2-3 por no reducirlo a uno ¿qué jugador está ahora mismo ya en 5 jornadas y bueno este la próxima temporada va a jugar en primera porque está por encima? hombre pues mira se me ocurre el ejemplo de Fran García del Rayo Baicano jugador que ha llegado desde el Real Madrid Castilla de Bolaños de Calatrava ahí está la gente buena de la mancha ahí está que no falte la promoción pues no la verdad es que Fran García en estos primeros partidos a mí me ha gustado mucho luego pues Franchu antes te lo mencionaba otro jugador que mira curiosamente también ha salido de la cantera del Real Madrid y bueno pues de estos primeros partidos pues fíjate del Castellón te diría que está arriba también es otro equipo que me está gustando Marc Mateu que este es ya mucho más veterano no sé si se interesarán equipos de primera por él teniendo en cuenta su edad pero vaya un jugador que le da sentido a todo lo que hace el Castellón porque es verdad que el equipo de Oscar Cano tiene una idea muy clara pero si no hay ningún ejecutor ningún jugador que le dé un poco esa verticalidad al equipo pues todo pierde sentido y creo que Marc Mateu es uno de los jugadores que realmente está haciendo que el Castellón pues se saque buenos resultados porque en esa banda izquierda es fundamental con los centros que pone y tengo la sensación también de que si un día el Castellón le pierde si Marc Mateu se resfría creo que el equipo lo va a notar así que a la mente rápidamente se ve bien estos tres futbolistas oye una cosa que llevo sin comentar y no me aguanto más después de un mes de play segunda empiezo a nombrar jugadores de un equipo que acaba de ascender Riner David Simón José Ángel Andújar Fornies Eladi Aguza Gallar Clavería Carrasquilla De la Bella Berza Rubén Castro esto del Cartagena es un equipazo macho si si se han montado un equipo espectacular y ojo porque la semana pasada ya ganaron el primer partido de la bueno el segundo partido de la temporada primero fuera con ese en ese duelo en Ponferrada efectivamente y jugaron bien y de hecho los dos goles que hizo el Cartagena fueron preciosos el primero de jurado luego el Adi también hizo el 0-2 o sea que el Cartagena hay que tenerlo en cuenta este fin de semana por cierto antes elogiaba yo el Fuenlabrada Cartagena fue el Labrada y además os lo narra vuestra voz amiga así que estad atentos a ese partido Cartagena fue la que es el sábado por la tarde a las 6 y cuarto si no me falla la memoria ahí se juega ese duelo hizo el Cartagena perdió el Leganés el Cartagena hace dos semanas pero perdió porque en 43 minutos le metes el Leganés un tercero una gran primera parte más de más de goles que de juego porque el Leganés todavía jugar, jugar de falta de idea que bien estuvo Sabio Merino con Carrajilla con Gallar y cuando sale el Adi que el potencial ofensivo que tiene ese Cartagena si marcaron el 3-1 si llegan a marcar el 3-2 pronto yo te digo que del Leganés se llevan un puntito Sí, a mí el Cartagena me recuerda y ahora voy a hacer una comparación con la Champions me recuerda al caso del Salzburgo o sea, dos equipos que por ejemplo han estado muchos años intentando conseguir el objetivo el Salzburgo llevaba una década o más intentando llegar a la Champions y la vez que lo consiguieron la vez que por fin se abrió la lata pues lo que demuestra este equipo es sensacional y yo creo que el Cartagena tiene potencial para conseguirlo el Cartagena le ha costado Dios y ayuda volver a segunda división no por potencial del club porque el potencial es enorme y de hecho pues por él ya tendría que hacer años que están en la Liga Smart Bank pero bueno pues es un equipo que en las fases finales pues muchas veces le ha costado traducir la superioridad de la Liga regular y bueno pues esta pasada temporada tan especial del COVID-19 después de que no se jugaran las últimas 10 jornadas de Liga y se fuera directamente al playoff pues el Cartagena consiguió el ascenso y ahora ya está en segunda y yo creo que una vez que han llegado después de tanto esfuerzo y de tantos sufrimientos pues creo que lo pueden hacer muy bien Voy a hacer la última aprovechando porque estoy buscando delantero para el Bivenguer que como la semana pasada se me ha dado muy mal ¿a quién pongo? Raúl de Tomás Djurjevic Estuani Borja Bastón Rubén Castro Mojate ¿quién va a ser el Pichichi dentro de 37 jornadas? Bueno Bueno A ver claro RDT yo creo que es la apuesta fácil lo que pasa es que RDT yo quiero ver si está toda la temporada en el español que esa es otra En enero puede haber mucho movimiento Esa es una cuestión importante luego también dependerá de la necesidad que el español tenga de vender que yo creo que ya no es mucha porque con la venta de Marroca por ejemplo creo que ya compensó toda la cuestión del tope salarial pero bueno igualmente seguro que hay equipos de primera y de ligas importantes necesitados de delanteros así que Raúl de Tomás es un nombre evidente estando en segunda división pero a mí yo quiero poner en valor a Jurjevic la verdad porque creo que él está siendo la punta de lanza de un equipo que parecía que era difícil que diera resultado y mira que el Sporting tiene jugadores como Manu García como Pedro Díaz que son futbolistas de mucho talento ahí en el centro del campo pero daba la sensación de que de que esa plantilla le faltaba algo ¿no? para poder estar arriba y de momento David Gallego está encontrando la tecla y además con Jurjevic está consiguiendo que metagoles en los dos años anteriores pues él no había dado las cifras necesarias el año pasado tuvo un cierto estancamiento después de que en su primer curso sí que al final terminase arrancando en la segunda mitad de esa primera temporada pero bueno yo ya te digo yo me quedaría con Jurjevic porque este Sporting de David Gallego nos está sorprendiendo para bien un Jurjevic que hizo 6 goles la temporada pasada y que es Nesta en 5 jornadas antes de las 6 lleva ya 4 tantos pues Jaume muchas gracias te vemos y te escuchamos en la tele que siempre es un placer que te pases por la segunda muchas gracias Oscar muchas gracias José Antonio y nada pues nos escuchamos en una próxima ocasión vamos a ver por primera vez en pantalla en 58 minutos casi acabando al hombre que maneja los hilos a David Agustín que esta semana nos tiene que contar la historia hemos hablado mucho de RDT y me parece que la historia David Agustín esta semana va precisamente de RDT no sé yo qué decirte yo creo que la conexión está fallando uy bueno pues David es una cosa guárdate la historia del español guardatelo para el próximo jueves cuando la conexión esté mejor y la contamos la próxima semana si llevamos ya la hora y nos van a echar el cierre además Duro tú tienes que madrugar otra vez y yo mejor no te digo lo que estoy liando en casa que RDT va a dar para hablar de él muchas semanas esta semana que hablabas de él antes con respecto al Big Wenger yo lo tengo en el equipo que lo puse arriba junto con Javier Aviles que seguro que te suene con Leo Ruiz el jugador de Logroñez precisamente bueno marcó le dieron un 9 pero es que el golazo que marcó ya era solo de 9 así que mira he hecho yo 42 puntos y estuve a punto de poner a Andy el jugador de Logroñez también pero no me atreví un poquito más arriba no me atreví y 14 puntos claro marcó también Andy Rodríguez en fin ya lo pongo no miento 27 27 parezco Paco parezco Paco Javier Aviles y de Tomás compartimos de delantera y luego puso Xavi Merino Xavi Merino ya hace dos jornadas que no marca tenía puesto a Borja Bastón y dije me he equivocado al que tengo que ponerse a Xavi Merino pues me he vuelto a equivocar 75 puntos yo estoy muy muy comotosa que el lunes digo voy a cambiar los 11 del play segunda y según avanza la semana vuelvo a poner los 11 mamones y son con los que juego la próxima jornada más que nada pues me voy a cambiarlos no porque porque confía y mantenga el equipo 75 puntos Perisa que es el ganador de la jornada en altísima de Tomás pero hay veces que hacen 100 y pico claro de Tomás con 9 Isi Palazón con 6 Fran Merida y Manu García en el centro del campo con 6 Darder y luego tiene claro el jugador clave que le ha hecho ganar la jornada seguro que es Adrián Lapeña el jugador del Castellón que empató a uno en Fuenlabrada y claro le hizo un 15 porque es central y marcó el otro día así que con 75 el ganador de la jornada es Perisa 1978 y el líder con 313 puntos este que empieza con nombre ruso y acaba gallego que se llama de justicia Fue a la Brote Mafia pues es el líder de Play Segunda y detrás con 308 a 5 viene Filato FC y Power Mex FC con 305 son los 3 primeros del Vivenger los que están luchando por la Playstation 5 que yo siempre me equivocaba decía Playstation 4 no, no la 4 la quedábamos antes ahora el diario Asi Vivenger nos dan la Playstation 5 joder la verdad es que mira puedes coger duro el Albacete en la Playstation 5 si cogerte alguno de estos juegos que hay y subir la primera bueno esperemos que no tarde mucho algún equipo que está en la noche o en este caso el Alba subir a la máxima categoría de momento vamos a salvarlo esta temporada eso no te importa a ver si sale bien lo de López Garay y veremos lo que pasa de aquí en adelante por cierto me pone Sergio el Fuenlabrada Logonoñés pasa del martes al miércoles la hora se mantiene Fuenlabrada Logonoñés miércoles a las 7 bueno lo de los horarios y demás véanlo ustedes ahí en la liga y en Fútbol M porque si empezamos a contarlo nosotros nos vamos a volver loco hay que decirse a Laura por cierto que me ha preguntado a partir de segunda para los turnos de la próxima semana le he dicho el Fuenlabrada juega el martes y le gané ese jueves en casa para que mandes a alguien pues no Laura el miércoles el que vaya a ir al Fuenla y poner los horarios un día y cambiarlos a otro y así bueno fin muy buen programa me voy porque estoy poniendo solo el baño así que lo he dejado empantanado a las 7 de la tarde y ahora me vuelvo para allá yo tengo plancha también nos vemos hasta luego Duro y hasta luego a todos los oyentes de Play Segunda también un abrazo y muchas gracias a David y a Bustín volvemos la próxima semana el jueves en las 7 de la tarde en cadenaser.com y a través de la cuenta de Twitter de Carrusel Deportivo y también en su página de Facebook un saludo a todos hasta luego chao